A continuación, presentamos esta preparación en tres pasos para prepararte para tu consulta virtual. Para preparar tu espacio, elige un lugar tranquilo en el que puedas conversar sobre tu estado de salud. Reduce las distracciones para que puedas concentrarte en tu consulta. Asegúrate de que tu espacio esté bien iluminado para que tu profesional de la salud pueda verte con claridad. Si pones en práctica esta preparación en tres pasos, será más fácil para ti y tu profesional de la salud aprovechar al máximo tu consulta virtual.